Muy buenas peñas, en informática o electrónica, electricidad, cualquier tipo de instalaciones siempre vas a encontrar que necesitas, cuando te hablan de un cable o lo que sea, se pone conexión macho o conexión hembra. ¿Qué es eso de la conexión macho y la conexión hembra? Pues cómo se conecta un cable. Tenemos varios tipos de cables, el cable VGA, el cable HDMI, el cable de corriente, el cable de red, dicen que sea la toma macho o hembra y tú dices ¿Cómo sé si tengo que usar una toma macho, una toma hembra y cómo la diferencio? Porque hay muchos cables, supongo que cada uno será distinto. Aunque no te creas, la forma de averiguarlo es sumamente sencilla y te vale para cualquier tipo de cable que va a existir, que no se han fabricado y que existirá dentro de 100 años. No 100 años tú no estarás aquí, pero bueno, cualquier nuevo cable que salga, esto te vale para cualquiera. Básicamente para saber si una toma es macho o hembra, tienes que hacer una comparación, una analogía como si fuera un hombre o una mujer. A ver, ¿qué es lo que tiene el hombre? ¿Qué es lo que tiene la mujer? Es así de sencillo. Funcionará así, que el que se le ocurrió será degenerado o lo que tú queráis, pero es que es así. O sea, cualquier toma macho es porque se le llama macho porque simula a un hombre, que es lo que tiene el hombre. Y una toma hembra simula lo que es una mujer y es como la que tiene hembra. Cuando enchufamos, pues se enchufa. ¿Qué no estoy aguantando el móvil? Se pone, se enchufa y se... evidentemente. Entonces, os lo voy a enseñar viendo varios cables y ya veréis como comparando esa situación, así no se pone. Esto es que se parece más, es de extremo. A un hombre, a una mujer, se abre inmediatamente cómo es el cable. Así que vamos a ver unos cuantos cables. Fijaos, aquí sobre la mesa tenemos varios cables. Cada uno con... de su distinto... padre, de distinta madre. Aquí tenemos un cable de corriente blanco. Otro cable de corriente de ordenador negro. Esto antiguo que se usaba mucho en los vídeos, un cable RCA. Esto es un adaptador de VGA a USB-C. Esto es una clavija VGA para conectar con un cable, como si fuera un empalme. Esto ya no lo vais a ver mucho, pero en su día fue muy popular. Un cable de WI y un ratón antiguo PS2. ¿Cómo podemos saber si cada uno es macho o es hembra? Fijaos, aquí tenemos un extremo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Agujeros. ¿A qué se parece esto? Pues a los tributos femeninos. Entonces, esta parte es hembra. Aquí tenemos otro cable. Este, un cable de corriente. No tiene nada que ver con la informática. Va bien electrónica. ¿Esto a qué se parece? ¿Quién lo tiene, el hombre o la mujer? El hombre, ¿no? Entonces, esto es una toma macho. Aquí tenemos el cable RCA. Os voy a dejar unos segundos para que lo penséis. Exacto. Es macho. ¿Veis? Es que vamos a decirlo. ¿Qué es lo que se parece? O sea, si la gente tampoco, cuando pone las cosas, los nombres, mucha gente se lleva las manos la cabeza, se empieza a dar vueltas. Las cosas son más sencillas de lo que parece. Que la gente no se tiene que complicar la vida. Mira. Esto. Esto es un VGA. Vemos aquí agujeros. ¿A qué se parece? Exacto. Una toma VGA hembra. Esto es un USB. ¿A qué se parece? ¿Eh? Exacto. Una toma USB-C. Macho. VGA. Tanto por un lado y por otro, es hembra. Esto. ¿Qué es esto? Uy, son muchos. Pero evidentemente, es macho. Y esto. ¿A qué se parece? Dos, cuatro, cinco, como seis cositas del hombre. Macho. ¿Veis? De esta forma tan sencilla, cualquier cable, no tenéis que ni siquiera saber para qué vale el cable. Sabrá si una toma es macho o es hembra. Siempre. 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 Y siempre vas así. Y no va a cambiar porque es un, como así que dice, un convenio sencillo para que todo el mundo lo entienda. ¿Has visto? ¿A qué? Tú dices, pollo, pues sí que era fácil. Así de fácil. Pues ya está. Si te ha gustado tu pequeño consejo, pulgar hacia arriba y darle aquí abajo a suscribirte al canal y sobre todo la campanita para subir notificaciones de nuevos consejos como este. ¡Hasta luego, peña!